te gustan los remates o las oportunidades de negocio esta propiedad que está atrás de mí te puede funcionar perfectamente uno si necesitas terminar una casa ésta la puedes terminar o si necesitas un lote para revenderlo o construir la casa a alguien como inversionista también lo puedes hacer entonces que tengo para ti tengo dos lotes de 600 metros cuadrados y una casa por terminar todo por 78 mil 500 un súper precio así que vamos a explorar que te puedes llevar en este remate tenemos la entrada aquí pueden notar que tenemos estas columnas de acero porque en esta parte de aquí arriba que ya están las bases hechas es para levantar el cuarto principal en la parte de arriba esta área que ustedes ven aquí es la sala comedor aquí hay una puerta y salen a una terraza que está techada aquí arriba de esta terraza techada hay otra terraza superior que viene directo de la parte de arriba de la habitación principal que es la que hace falta por construir aquí en esta área tenemos lo que es la cocina tenemos la cocina de la cocina sales a la terraza sales a la sala comedor entonces si caminamos para esta área esta área se dividió para que hayan dos habitaciones estas dos habitaciones son las habitaciones secundarias para que de ejemplo estén los niños o de repente alguna visita esté independiente de los papás que están en el segundo piso entonces aquí tenemos una habitación bastante amplia que tiene para salir a la parte del patio tenemos el área de lo que es el baño tenemos otro cuarto secundario aquí cuarto secundario baño de visitas y aquí tenemos un cuarto de visitas que puede ser el cuarto y baño de empleada también el cuarto aquí de visita el mini closet con su baño completo y esta área acá del final en el área de la lavandería que se optimiza el espacio al estar de forma rectangular de esa manera se te puede tener su lavadora su secadora su estantería y todo queda perfectamente aquí también si pueden notar nosotros aquí en esta construcción que quedó en gris tenemos el aislante cual hace la casa muy fresca y lo otro muy interesante es que casi todas las áreas de la casa de la parte de afuera todo lo que tiene que ver con el recubrimiento de la casa donde pega directamente el sol pueden notar que las columnas o las paredes tienen doble bloque son más anchas por consiguiente la casa va a ser muchísimo más fresca todo esto ustedes lo van a notar cómo quedaría al final y también vamos a ir pasando los planos para que tengan una muy buena idea así que si tienen preguntas y desean contactarme aquí en la parte de abajo les dejo mi teléfono y espero que les guste esta propiedad que tenemos el remate para ustedes saludos